Info salud de la dirección general de telesalud referencia y urgencias iniciaremos una nueva edición de salud ocular en línea organizada por el Instituto Nacional de Oftalmología INO y el tema del día de hoy es examen de reflejo rojo en recién nacidos a cargo del doctor Juan Carlos Castro Rodríguez especialista en oftalmología jefe del departamento de oftalmología pediátrica y estrabismo del INO Instituto Nacional de Oftalmología. Quisiéramos recordarles que pueden ver sus preguntas a través del chat para ser respondidas al final. Doctor Juan Carlos Castro es un honor estar con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos ustedes que se han tomado estos minutos para mejorar la calidad de salud y sobre todo la importancia de este examen que se realiza en los recién nacidos que se llama el test de reflejo rojo que es tan importante como cuando a veces le preguntamos a la mamá, señora, ¿y cómo dio a luz el niño? Muy bien, doctor, fue niña. Ah, perfecto. ¿Cuánto pesó? La mamá siempre se acuerda cuánto pesó. Pesó tres kilos doscientos. Ah, ya. ¿Y cuánto midió? Doctor, más o menos setenta y tantos centímetros, tanto, tanto. Y el test de reflejo rojo, ¿qué es eso, doctor? Entonces, en otros países, las cartillas del crecimiento, del desarrollo del niño, consignan, además del peso, la talla, la edad gestacional, perímetro cefálico, las vacunas, un ítem que se llama reflejo rojo. Y es de ley, ya está reglamentado por el Ministerio de Salud de muchos países, como por ejemplo Brasil, Chile, Colombia, en donde se tiene que consignar que el médico le hizo el test de reflejo rojo. Y ahora le vamos a mencionar por qué. ¿Cuándo se debe realizar el test de reflejo rojo? ¿Cuándo el paciente recién nace? En las primeras cuarenta y ocho semanas, cuarenta y ocho horas de vida, muchos niños están uno, dos o tres días, y en ese momento, el neonatólogo, o sea, el pediatra, con un aparato especial, que le vamos a enseñar después, que se llama un oftalmoscopio, tiene que ver que el brillo de sus dos ojitos, de sus pupilas, sean rojas. ¿Qué significa rojas? Significa que su retina está bien, es como nuestros dedos, ¿verdad? Nuestra palma, nuestros dedos son rojas. Si estamos anémicos, son blancos. ¿Por qué es importante este test? Porque nos va a decir que la visión, que los medios de transparencia están normales, que su córnea está normal, que su cristalina está normal, que su vítreo está transparente, y que la retina está en su sitio. Por eso es importante, vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Qué enfermedades nos pueden diagnosticar si uno de los ojos no es rojo? Muchísimas, muchísimas, como las que vamos a ver, principalmente la catarata y el temido retinoblastoma, que es un tumor muy, muy maligno que ocurre en niños, puede ser de un solo ojo o los dos ojos. Y si el médico pediatra o neonatólogo se da cuenta de eso, inmediatamente pasa al oftalmólogo. Para el tratamiento de lo contrario, es un cáncer para la parte posterior del ojo, que es muy invasivo y produce muchas veces la muerte. Se llama retinoblastoma. ¿Quiénes deben o pueden realizarlo? Como ya le mencioné, los pediatras, los oftalmólogos pediatras están ahí, los neonatólogos. En muchas partes de Asia o África, también hay técnicos. Hay técnicos que se les capacita para que vean el reflejo rojo. No es nada del otro mundo. Es como cuando ustedes alguna vez están por la carretera con las luces y alumbran un animalito, un gato, un perro, y le ven los dos ojos brillantes. Eso es el test de reflejo rojo. Y eso es lo que nosotros queremos ver con los niños. ¿Cómo puedo yo darme cuenta? Generalmente las mamás son las que se dan cuenta. Dicen, doctor, le noto que la niña de su ojo es de color blanco. O tiene otro color. O cuando alguna vez le hemos tomado una foto, ha salido de otro color. Ojo, eso es muy peligroso. ¿A qué edad debe ser su primera media de vista? Que quería complementarlo con esto. Ya lo vamos a mencionar antes de los dos años. Quise poner esta figura porque es muy importante que todos ustedes tengan en cuenta que la media de vista no es cuando entra al colegio. No es cuando entra a transición. Es antes de los dos o tres años. Porque a los tres años el ojo ya creció el 80% del tamaño de un ojo adulto. Es como si ustedes a los tres años ya han, sus pies ya tienen el 80% del tamaño antes de que, para la adulta, ¿no? Entonces es muy importante porque el crecimiento del ojo es muy rápido, igual que el del cerebro. Es importante la media de vista. ¿Por qué? Porque nos va a decir si los dos ojos están trabajando. Primero no va a diagnosticar, porque esto se hace a través de reflejo rojo. Si no hay reflejo rojo, no hay media de vista. Si hay un buen reflejo rojo, se puede medir la vista. Y nos puede ayudar a prevenir si el niño desvía o no la vista. Si el niño tiene o no alguna opacidad, como por ejemplo una catarata. O si el niño tiene algún grado de ojo perezoso. Porque encontramos que un ojo mira bien, pero el otro ojo necesita un lente muy grueso para poder ver bien. Y eso se llama ambliopía o el ojo vago. Siempre es importante, doctor. Mi hijito tiene siete meses. ¿Cómo es que debe ver un niño? Debe haber una buena relación popular a los siete meses de gestación. Debe haber un buen contacto visual a las seis semanas. Más o menos a los dos meses, digamos. O mes y medio, ya el niño debe tener un cierto contacto visual. Más que el papá le llame al bebé y el bebé se guíe por el oído, ya debe haber un cierto contacto visual. Recién a las ocho semanas, recién a los dos meses, el niño va a poder fijar en forma más detenida al papá. Inicialmente lo mira y luego se va para un lado. Pero luego debe tener una mirada más fija. Si en ese momento ustedes ven que un ojo podría estar desviado hacia adentro o hacia un lado, es momento que haga una interconsulta. Muchas veces va a ser un falso estrabismo, pero otras veces es un estrabismo. Y el niño ya va a poder seguir la vista en forma coordinada a las diez semanas. Doctor, mi hijo no ve. Muchas veces se viene la mamá. Doctor, mi niño no ve, no me sigue. Yo noto que yo estoy hablando y el niño está en otro lado. ¿Qué tengo que hacer? Existen las cartillas de cero a dos meses, de dos a seis meses, de siete a once meses, etcétera, donde nos van dando el parámetro. Por ejemplo, de cero a dos meses, debe haber un parpadeo, se debe establecer el contacto visual de la madre y el niño. El niño puede prestar atención cuando la mamá hace algún gesto y el niño va a parpadear si le ponemos una luz muy fuerte. Y de dos a seis meses, no lo voy a leer todo, el niño va a reconocer objetos en la cara o objetos, los antiojos de la mamá o alguna cosa que esté cerca. Va a poder explorar su medio ambiente siempre hasta una distancia limitada. No se olviden que los niños no nacen viendo bien, aprenden a ver bien. Va a poder comenzar a jugar y mirar sus manos, que es lo primero que reconoce y se lo lleva a la boca. Y va a tener que mejorar su campo visual. Y así tenemos hasta los cuatro a cinco años. Esto queda grabado, ustedes pueden luego verlo a través de YouTube y ya queda grabado esta tabla de desarrollo visual normal del paciente. No se olviden que cuando un niño va a nacer, todos intervienen en el éxito del nacimiento. Empezando por el ginecólogo, el cardiólogo, el anestesiólogo, la enfermera, que es la que asiste, la obstetriz, en este caso me olvide ponerlo, el oftalmólogo pediatra, el médico pediatra, que es el que nos va a derivar a nosotros cuando el niño tiene algún problema visual, el médico genetista, que muchas veces nos va a indicar que hay algún síndrome en el niño y nos va a determinar que muchos de estos síndromes tienen afectaciones oculares. Nuestros amigos, los optómetras y los médicos rehabilitadores visuales, todos ellos formamos un equipo para darle mejor salud visual a los pacientes y trabajamos en conjunto. Siempre es importante preguntar sobre la herencia. Al momento en que le vamos a hacer el examen al niño, le decimos, señora, ¿cómo fue su embarazo? Vemos un buen porcentaje de mamás que no tuvieron más que un pequeño dolor de cabeza, una calentura, y los niños desarrollan esto, la toxoplasmosis ocular, un daño severo, una cicatriz que se produce en la retina, en la parte más importante que se llama mácula, muchas veces producida por gatos infectados con toxoplasma. No estamos diciendo que todos los gatos son los gatos infectados con toxoplasma y algunos perros infectados con toxoplasma cárnesis, ¿no? Entonces es muy importante que cuando el niño está en neonatología hacerle el test de reflejo rojo, como van a ver. Vamos a encontrar niños con desviación que van a tener que ser operados y hay otros niños que también presentan desviación, pero van a mejorar su visión con lentes. Es el motivo de otra charla. Vamos a ver ahora el famoso test de reflejo rojo o test de Bruckner. Como ya les dije, es un test que se utiliza en muchas partes del mundo, el primer y segundo mundo. Los ojos deben estar así, rojos, exactamente. Para ello nos podemos valer de una gota que se llama una trópica mida, una gota que dilata la pupila, para que los ojos, las pupilas, se dilaten y se vea mejor el color rojo, ¿no? Y con un oftalmoscopio, que es un aparato que tiene el médico, que es portátil, que lo pueden tener en las postas en primer nivel y segundo nivel, que no es muy caro, vamos a saber que estos dos ojos tienen un buen reflejo rojo bilateral. Y esto nos va a ayudar a muchas patologías como mencionan acá, la catarata congénica, la hemorragia vitrea, el temido retinoblastoma, la anisometropia, y que es un ojo más grande que otro. Pero el otro lo dice, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un buen reflejo rojo bilateral, acá un buen reflejo rojo en un solo ojo, aquí hay una catarata, y en esta figura que es tomada de un libro, un buen reflejo rojo, pero fíjense, este reflejo es blanco. Y estos reflejos blancos, más profundos, son muy compatibles con el temido retinoblastoma que tiene alta mortalidad si es que se demora, nos demoramos en el diagnóstico, o los padres se demoran en traerlo, o los médicos se demoran en hacer este examen rojo, que no. Luchemos para que este año este test de reflejo rojo sea incorporado en el MINSA, en las cartillas, las cartillas que tienen todas las mamás, donde se consignan los datos más importantes del nacimiento. Este es el oftalmoscopio, donde una luz, emisor, va a atravesar la córnea, el cristalino, el vitrio, y nos va a permitir ver la retina y el nervio. No demora más que dos minutos este examen, y se hacen los dos ojos. Nuevamente, necesitamos esta parte de aquí, que se llama córnea, la parte más importante. el humor acuoso, que tiene que ser transparente, el cristalino. Sí, doctor, hay catarata en niños, hay muchas cataratas. En el hino operamos unas 260 cataratas al año, producidas por múltiples causas, metabólicas, por virus, heredita, heredofamiliares, por infecciones, etcétera. Esta parte es el vitrio, que es como una gelatina, que le da consistencia al ojo. Esta es la mácula, que es la parte más importante de visión, y todo esto es la retina, y aquí está el nervio óptico, es por donde se transmite la visión. Yo le pregunto, señora, ¿su niño con qué ve? ¿Con el ojo o con el cerebro? Y las mamás dicen, doctor, mi niño ve con el ojo. Bueno, su niño transmite la visión con el ojo, pero en realidad ve con el cerebro, con la región occipital. Nuestro ojo no es nada más que una cámara de foto o video perfecta, que va a tener algunos problemas, sí, no la sabemos cuidar, pero nosotros vemos con el cerebro. Por eso necesitamos que las imágenes que se formen en los primeros años sean nítidas. Si una imagen no es nítida, el cerebro automáticamente anula ese ojo y lo vuelve perezoso, como por ejemplo, nacer con un ojo más corto de vis. En este capítulo de Leucocoria sin niños, hay más de 20 enfermedades que se pueden diagnosticar solamente habiéndole dilatado al niño. Una de las más importantes es la redinopatía del prematuro. Los niños prematuros menores de 1.500 kilos con baja edad gestacional que están mucho tiempo en las incubadoras y que tienen sepsis y transfusión y tienen un montón de infecciones. Esos niños tenemos que controlar su retina. ¿Por qué? Porque así como el niño nació prematuro, también es inmadura su retina, aparte de su sistema respiratorio. Esa retina inmadura puede producir, si es que no es tratada, desprendimiento de retina y ceguera. Y muchas otras enfermedades también acá. Acá tenemos ejemplos de pacientes que nos llegan al instituto. Por ejemplo, los dos primeros, un niño y una niña con catarata. Señora, ¿desde cuándo está? Uy, doctor, desde el seis meses, siete meses, pero yo pensé que era normal, nadie me dijo nada. Fíjense como ya los ojos se están desviando. O sea, que este niño ya tiene que ser operado de dos cosas, de la catarata y después del estralismo. Y otros niños que tienen la cornea opaca o un ojo más grande que el otro y ese es el glaucoma que también nos daría un mal reflejo rojo porque estamos viendo que la cornea está opaca. No va a pasar bien el examen que nosotros vamos a hacer no va a ser muy buena. Entonces va a salir más rojito en un ojo y en el otro va a salir tenue como si tuviéramos dos focos de un carro. Uno con buena mica y el otro con una mica opaca. Y acá podemos ver el nervio óptico que se hace con este examen que se llama fondo de ojo indirecto. Más ejemplos también de libros acá tenemos el retinoblastón. Esta mancha así como si fuera de queso de color amarillento que recién están en estadías iniciales puede salvar el ojo del niño o la vida. Muchas veces se puede perder el ojo pero se salva la vida. O también malformaciones atípicas como por ejemplo en esta niña que tiene malformaciones del iris ¿no? o las cataratas que pueden ser puntiformes o sea chiquitas polares o pueden ser totales y de eso va a depender de un buen reflejo rojo precisamente el reflejo rojo es el que hace que el pediatra diga señora ese ojo no está mirando bien tiene una opacidad tiene que consultar a oftalmopediatría. No se olvide que la primera consulta es muy importante lo más importante para nosotros los oftalmólogos de ir atrás es en esos pequeños minutos que tenemos al niño atento poder hacerle los exámenes después preguntaremos sobre la patología o escribiremos que el niño se aburre muy rápido tenemos que ganarnos la confianza del niño nuevamente este es un retinoscopio a pilas o recargable donde el doctor está haciendo mirar a la niña y se está dando cuenta que el niño tiene reflejo rojo que es la primera parte del examen también existen muchos apps como el MD iCare que son apps que se lo pueden bajar hay para iOS no sé si hay para Android en donde estos apps inmediatamente emiten un flash automáticamente junto con un sonido de un ladrido entonces nosotros bajamos este app y podemos tomarle fotos en este caso tenemos el reflejo rojo en estos dos casos muchas veces no sale el reflejo rojo porque tenemos que estar en 90 grados del niño tiene que ser una luz que vaya en 90 grados rebote en la retina y regrese no es fácil tomarlo pero aquí tiene un ejemplo que es hecho con un celular de reflejo rojo y también nos puede ver si tiene o no catarata o tiene no desviaciones etc se llama MD iCare existe varias de estas aplicaciones entonces la valoración del niño es muy amplia sobre empezando por la historia como ya dije la edad del niño como es su desarrollo psicomotriz si sigue objetos si no sigue objetos si mamá papá o tíos tienen algún defecto en el ojo si usan lentes gruesos si la mamá es miope alta si tiene tíos con catarata tiene tíos con glaucoma tiene algún familiar que han tenido estrabismos con la padre el niño tiene un estrabismo si al niño le duele la cabeza si se frota los ojos si achina los ojos si ve de costado si tiene un ojo desviado si le lagrimean los ojos el examen estatomológico tiene que ser completo es decir agudeza visual por separado como ve el derecho como ve el izquierdo sin lentes luego con lentes y como está el fondo de ojo en el fondo de ojo vemos el reflejo rojo y luego que vemos el reflejo rojo con una lupa especial ya vemos como es el nervio que es el conductor de la imagen como está la mácula como está la retina etcétera y si el niño sigue objetos o si el niño se muestra indiferente por eso es que nosotros recomendamos a nuestros médicos residentes que rotan en el hino y muchos médicos pediatras que hacen sus rotaciones de uno o dos meses de oftalmología en el hino que el examen debe ser amigable nunca se toca al paciente siempre la mamá tiene que estar acompañando al paciente el paciente no es un adulto chico es un niño y hacemos estos exámenes de cobertes que es para descartar estrabismo los exámenes de fijación y en este caso aquí hay el residente que le está haciendo el examen de reflejo rojo y siempre se le dice señora el examen de reflejo rojo es normal ah doctor gracias señora su agudeza visual está de acuerdo 12 edad ya doctor y va a necesitar lentes momentito se le hace la medida de vista y señora por el momento no necesita lentes o si necesita lentes o tiene un ojo desviado etcétera recordar también como habíamos dicho que el niño no es un adulto chico y tenemos poco tiempo para ganarnos nuestra confianza y va a depender mucho de la habilidad y decirle a la señora que regrese a control no es que señora regrese cuando ella tenga 5 años como muchos pacientes doctor mi niño lo traje porque no tenía buen reflejo rojo y el ojo estaba un poco desviado y el médico me dijo no señora va a madurar poco a poco regrese a los 3 o 5 años fatal eso no se hace la pregunta a todos los problemas oculares siempre señora él nació así o él ha tenido un golpe en el ojo y el ojo se le ha desviado o el ojo le ha salido una catarata etcétera nuevamente acá es muy importante los primeros meses de vida como ha sido su desarrollo su lactancia el cuidado etcétera aquí para hacer un intermedio tengo pacientes operados de catarata acá la primera paciente es una señora que tuvo catarata en los dos ojos no le encontraron reflejo rojo por supuesto el reflejo era blanco y en esa época en los años 80 se operó de catarata pero sin lente intracular y su niña está acá abajo también nació de catarata porque hay las cataratas heredos familiares o congénitas y en este caso se operó la niña y sí se le puso lente intracular acá tenemos a Juancito es un niño con síndrome de Down que se ha operado también de catarata en un ojo porque no le encontraron reflejo rojo y lo hicieron a tiempo y acá tenemos dos niños también operados de catarata y acá estamos terminando una cirugía de catarata siempre tenemos que pensar como yo les digo a los pacientes que operemos a nuestros niños o tratemos a nuestros niños como si fueran nuestros hijos como si quisiéramos que ellos traten como si quisiéramos como que trataran a nuestros hijos con el mismo cariño aquí hay una parte muy importante que se llama ambliopía ¿qué es la ambliopía? la ambliopía es un problema que produce mucha ceguera acá tenemos una imagen de hace dos años del equipo de oftalmopediatría de Lino en donde hacemos esta campaña para descartar si existe un ojo perezoso o dos ojos perezosos hay veces que existe dos ojos perezosos y se tiene que tratar a tiempo porque esto es reversible y produce mala visión de por vida si es que no se trata a tiempo y el tratamiento es un parque ¿por qué es importante el reflejo rojo? para ver si los dos ojos están trabajando bien y ¿por qué es importante que los dos ojos trabajen bien? para esto la binocularidad ¿qué significa la binocularidad? poder ver en 3D llevo a mi hijo al cine le ponen los lentes de 3D y mi hijo se marea se cansa no ve nada y dice mamá ¿qué tengo que ver? hijo ¿no estás viendo que estás saliendo de la pantalla como si fueran unas piedras que vienen hacia nosotros? y el niño dice no mamá yo veo que es como un como un televisor cuando no hay 3D cuando los ojos no trabajan en forma conjunta no hay ese efecto de profundidad entonces este niño nunca va a poder tener 3D y va a alterar su visión y va a alterar sus funciones visuales también finalmente como habíamos dicho el examen oftalmológico ya dijimos los primeros 30 días lo ideal es apenas recién el reflejo rojo también el médico medirá el diámetro de la córnea con una regla la córnea lo negrito del ojo debe medir más o menos 10.5 milímetros de 1 a 3 meses con una lucecita le alumbramos a los ojos y el brillo tiene que caer en el centro de las pupilas para descartar algún tipo de estrés y posteriormente a los 3 años hacerle los exámenes de agudeza visual ¿no? más o menos aquí tienen el desarrollo de la agudeza visual el recién nacido ve muy poco como 2800 y recién entre los 5 y 7 años ven 20-20 que es una visión buena el ojo va desarrollando el ojo va creciendo por eso que la mamá dice doctor ¿por qué le va a cambiar el lente si el lente está nuevo? señora porque el ojo creció pero ¿cómo que creció? si yo lo veo del mismo tamaño señora creció hacia afuera hacia adentro así como crecieron los pies y necesita un nuevo calzado los ojos crecen 6 primeros años tienen que ir al oftalmólogo 2 a 3 veces al año sobre todo si están usando lentes sobre todo si tienen ojo perezoso sobre todo si tienen ojo desviado o les han encontrado alguna enfermedad o alguna patología y como les había mencionado ¿no? al mes el niño debe fijar el rostro de la madre y hacer un seguimiento con la mirada eso es muy importante y los 2 meses los reflejos mejoran y el niño ya trata de coger objetos siempre objetos que sean llamativos y hay algunos niños que no colaboran para el examen de agudeza visual entonces aquí por ejemplo con este compás no se asusten estamos midiéndole el tamaño de la cornea se llaman diámetro corneal también este niño dormidito con una máscara estamos tomando la presión del ojo que es distinta a la presión de la sangre eso es para determinar grados de glaucoma no leucoma glaucoma de que el niño puede tener presión aprovechamos y le medimos la vista aprovechamos que la pupila está dilatada y le hacemos un fondo de ojo y le hacemos una evaluación de la parte anterior del ojo examen completo esto ya lo hemos mencionado sobre la importancia de la agudeza visual existen distintos test según la edad del niño donde el niño nos va a poder ir diciendo qué es lo que ve siempre a tres metros o seis metros ojo por ojo y también estos test donde la niña nos dicen para dónde está esta letra y la niña en este caso tiene que ser un ojo por ojo nos dice para qué sentido está si es arriba abajo derecha o izquierda la refracción es sumamente importante ya les hemos mencionado se tiene que explorar los medios transparentes las pupilas el fondo de ojo una mala agudeza visual nos va a comprometer a que haya una mala convergencia el niño no pueda funcionar no pueda leer bien etc los niños se les toma la medida de vista con estas estas lunas siempre el niño se mide la vista con las pupilas dilatadas si el niño no se le echa gotas para medir la vista es falso es una medida de vista totalmente mal hecha siempre hay que dilatar la pupila por eso le decimos a la mamá señora no se mide la vista en ópticas en niños sobre todo porque hay que hacerles una buena cicloplegia con gotas y medirle bien para qué es esto para que no existe acomodación del cristalino y por qué le echa gotas doctor señora si si a su hijo lo pesan con ropa zapatos llaves mochila lonchera es el peso exacto no doctor bueno igualito es si le mide la vista sin aplicarle gotas porque sale cualquier medida ejemplos de pacientes que tienen sus parches oculares y están haciendo trabajar sus ojos flojos y solamente para terminar para redondear el caso que muchos de nuestros pacientes están así ya no tienen sonajas ya están usando desde pequeñitos lentes porque los niños se están miopizando la miopía es hereditaria peor si los dos papás son miopes el 70% va a ser miopes y estamos viendo ya niños nosotros antes veíamos miopes de 12-13 años ahora vemos miopes de 5-6 años es muy importante informar que la miopía avanza avanza en forma acelerada ¿por qué? primero porque no tiene un buen lente segundo porque mira mucho tiempo de cerca tercero porque se la para el 80% del tiempo está en su trabajo remoto por la computadora por el colegio de ahí pasa el celular de ahí almuerza regresa no puede salir porque está confinado vuelve a hacer a los juegos en la pantalla nuevamente vuelve al computador de ahí pasa el televisor y en la noche continúa con el celular eso miopiza entonces esto es un problema que ya lo venimos viviendo hace tiempo que ha aumentado esto la incidencia de ojos secos en niños miopía en niños baja autoestima en niños falta de hablar falta de diálogo falta de comunicación solamente nos responden monosílabos no sabemos qué están viendo nuestros hijos estamos cerca de nuestros hijos pero a la vez estamos lejos de ellos acá tenemos un niño que va a ser preparado para un examen y una operación y por supuesto el niño le está echando gotas al osito antes que yo le eche gotas al niño para hacerle el examen y finalmente acá tenemos una niña mira pequeña de 4 años o 5 años que tiene ya miopía de 6 y la mamá me dice doctor ¿hasta cuánto llegará? señora este paso puede llegar hasta 20 de repente ya no hay ni luna ¿qué hago doctor? cuidarla sí doctor yo soy muy miope la abuela es muy miope ¿cómo la puedo cuidar con zanahoria? no señora midiéndole la vista evitando que traga mucho trabajo de cerca que tome sol dos horas al día la luz solar produce dopamina y evita que el ojo se miopice muy rápido y si la miopía va avanzando se le puede aplicar algunas gotas especiales que ya están aprobadas por la FDA que haga trabajos de lejos que haga deportes etcétera y que trabaje con buena luz lo peor es ver el televisor o el celular con la luz apagada y distintos niños que tenemos acá finalmente el test de reflejo el primer test que tiene que tener todo niño es el test de reflejo rojo de Brugner es fácil y nos ayuda para el tratamiento oportuno de muchas enfermedades ya lo dije tratemos al niño con paciencia y amor para ganarnos la confianza de él no desperdiciar la oportunidad de cuando tengamos un niño en la consulta de medirle la vista aunque la mamá venga porque al niño le pican los ojos o tiene legaña se le mide la vista porque puede haber muchas sorpresas en esos ojos que constantemente se frotan los niños y es que miran mal y es muy importante la agudeza visual adecuada de acuerdo a la edad y decirle a la señora que las consultas son periódicas no son una vez cada tres años eso es todo muy amable muchísimas gracias felicitaciones doctor Juan Carlos Castro Rodríguez especialista en oftalmología del departamento de oftalmología pediátrica y estrabismo del lino doctor nos han preguntado cuáles son los insumos instrumentos que necesitamos para realizar el reflejo rojo en el recién nacido como lo dije lo puede hacer desde los centros de salud básicos cuando yo hacía el serum ya el año 89 se necesita nada más que una gota de tropicamida que la proporciona el ministerio de salud o la venden en las farmacias no es muy cara y dura para muchos pacientes siempre teniendo el cuidado no toque el ojo del paciente y un aparato que se llama oftalmoscopio directo que funciona con dos pilas o también tiene mango recargable que tendrá un precio más o menos de 150 dólares o un poco menos o un poco más dependiendo de la marca y con eso nosotros le estamos asegurando al paciente al niño que no solamente tuvo un buen peso que tuvo un buen apgar que lloró que no tuvo infección sino que también está teniendo un buen reflejo rojo visual y le estamos diciendo que por el momento no tiene la enfermedad como una catarata o todavía no tiene ninguna otra patología de la cual la mamá tenga que preocuparse Gracias doctor en el caso de encontrar alguna anomalía en qué momento debemos de referir al oftalmólogo y nos preguntan cuáles serían los signos de alarma que nos podrían indicar de que algo va mal y deberemos referirlo al oftalmólogo Como le dije si tenemos y si vemos un carro con los dos faros prendidos si un faro está más tenue que el otro puede ser que ese foco se va a quemar o si un faro no prende significa que solamente está mirando el carro está trabajando con una luz si yo hago el reflejo rojo y los dos colores rojos no son rojos sino uno es rojo y el otro es medio rosado o medio naranja nos puede estar indicando que un ojo es más grande que el otro si un ojo es rojo y el otro es como vieron en las imágenes medio blanquecino o medio turbio significa que hay una inflamación o que hay una catarata y si atrás se ve una mancha blanca como un queso fresco significa que tiene un tumor entonces el paciente inmediatamente va derivado a un servicio de oftalmopediatría de Lima o de provincias donde se le va a tener que pedir una ecografía previa evaluación del médico y con eso se salvan vidas muchas veces yo le digo señora y la mamá se dice doctor a este niño le han visto 20 pediatras nadie le ha visto los ojos y que es lo que han hecho bueno doctor le controlan la presión la talla le ven enfermedades diarreicas respiratorias como va la alimentación como va su crecimiento y ojos y oídos cero entonces mientras que en otros países vecinos para entrar al nido no solamente le piden la cartillita esta de control de crecimiento sino le piden un examen oftalmológico hecho por oftalmólogo no en óptica un examen de audiometría hecho por un otorrino y un examen de descarte de pie plano hecho por un traumatólogo entonces con eso vamos que el niño va con más seguridad mejor dotado a digamos a tratar de aprender tenemos niños en el Perú que encima que leen y no entienden lo que leen el 6.5% o un 8% de los escolares necesitan lentes y ahora peor con el confinamiento porque en las telecoorientaciones que hacemos nosotros los pacientes me dicen doctor ¿qué hago? mi niño ya está un año con lentes y ya no ve señora ya desgraciadamente el ojo ya creció es como decir el zapato va a pretender que le dure 3 años no le dura y dónde hago y cómo hago entonces es un confinamiento duro no solamente para la parte oftalmológica sino para todas partes todas las especialidades son unos años muy fuertes quizá los años más fuertes de la historia del mundo doctor nos están preguntando en qué momento puede ser una emergencia cuando es un retinoblastoma cuando es un retinoblastoma porque hemos visto muchas veces niños de dos meses un mes me ha tocado ver y le digo señora ese es un retinoblastoma ay doctor ¿qué es eso? es un tumor doctor le hacemos la ecografía por supuesto siempre documentado y efectivamente la mayoría de retinoblastomas tienen calcificaciones y en la ecografía sale un retinoblastoma y el médico y le digo señora ¿cuál es el tratamiento? derivarlo a un servicio especializado en patología generalmente es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas en la parte de oftalmología y muchas veces vemos que el niño va ahí o no ha podido el médico explicarle bien y la mamá dice no doctor le dice que le hay que sacar el ojo y la mamá se lo lleva huye de ese sitio despavorida y caen mal los de curanderos donde le dicen que le van a curar y le van a mejorar cuando regresan al Instituto el niño ya está pálido color paja ya no come ha perdido peso está con metástasis el tumor se fue al cerebro y el niño fallece yo le digo señora usted que hubiera querido salvar a su hijito o hubiera querido salvar el ojito doctor yo hubiera querido salvar a mi hijito bueno ahora perdió al ojito y perdió al hijito los dos entonces mucho a ti no explicarles bien cuál es el tratamiento doctor nos preguntan con respecto a la catarata congénita en qué momento debe de operarse y qué tiempo puede pasar hasta que podamos lograr una visión normal y no que se comprometa la visión la catarata congénita hay que ver si es de un ojo o si son de los dos ojos si la catarata es en los dos ojos significa que los dos ojos están viendo mal que el cerebro no puede ver por ninguno de los dos ojos y esa cirugía generalmente puede hacerse a partir de los tres meses con más tranquilidad porque necesitamos que el niño gane peso para la cirugía que es con anestesia general hay niños que muchas veces están con anemia y por los mismos exámenes preoperatorios no califican si es bilateral puede esperar el tratamiento va a consistir en un examen preoperatorio cardiológico hematológico de placas radiográficas un examen de cálculo de lente intraocular y un examen de ecografía aparte de la evaluación anestesióloga entonces el niño se operará un ojo y el siguiente ojo se puede operar al mes o en tres semanas porque si se opera un ojo y el siguiente ojo se opera en un año este ojo se queda perezoso los dos ojos tienen que operarse juntos y pronto y luego de eso el niño usará lentes de por vida porque cuando se le colocan lentes intraoculares es para mejorar la visión de lejos pero el niño necesita mirar de cerca el niño tiene un mundo de cerca entonces ciertas medidas va a usar lentes bifocales para poder mirar de cerca y luego usará lentes multifocales para que pueda escribir y mirar de lejos al mismo tiempo por un solo día si la catarata es de un solo ojo el pronóstico no es bueno ¿por qué? porque yo le digo señora es como si están en una maratón y sonó el silbato y ya comenzaron a correr los participantes y su hijo todavía no corre se ha quedado entonces el ojo unilateral es muy ambliopisante o sea deja ojos muy perezosos yo nunca he podido en mis cirugías hacer que la catarata de un solo ojo sea en visión igual que el otro ojo siempre siempre el ojo que comenzó a mirar primero comienza a desarrollar más sinapsis mejor coordinación visual y el otro ojo se vuelve medio perezoso pero siempre es importante operarlo por supuesto porque el otro ojo puede ayudar he tenido muchos casos que el ojo unilateral es el ojo con el cual el paciente está mirando porque ha tenido accidente en el ojo bueno perdió el ojo bueno en un accidente jugando fútbol en los fuegos artificiales le quedó el ojo operado de catarata con lente intraocular y con eso puede continuar mirando y ese ojo puede mejorar un poco más de visión entonces sí son es importante la derivación y la cirugía ¿no? Doctor nos preguntan ¿sí es importante que cada vez que el médico el pediatra examine a un niño sea por otra patología también revise los ojos? Generalmente los pediatras ahora tenemos convenios con casi todas las universidades y todos los alumnos de últimos años que están haciendo y a veces su externado van a rotar por ojos pero sí todos los pediatras rotan por ojos no solamente en el hino sino rotan por ojos en el hospital del niño rotan por ojos en el seguro social en la parte o en el departamento de la estamopiatría es sumamente importante porque no se olviden que de los cinco sentidos que tenemos la visión da el 83.5 de conocimientos muchas veces no necesitamos el gusto ni el tacto ni el olfato y entonces es 83% visión luego es audición y el resto es 2, 3, 4% niño que no ve bien niño que no aprende bien entonces hemos encontrado muchos casos de niños con trastornos de hiperactividad y el niño está en el consultorio rompe las cosas está saltando como un átomo le tomamos la medida de vista y el niño tiene menos 6 de miopía le ponemos los lentes y el niño se queda tranquilo observando todo sin moverse era un miope alto entonces muchos de estos niños intranquilos inquietos son porque no están mirando bien o desgraciadamente como alguna vez lo mencioné en el aula los califican por tamaño y resulta que el niño más grande lo ponen al fondo y es el más miope porque no puede ir adelante porque tapa a los otros niños entonces este niño lo ponen al fondo y no mira y se para a ver la pizarra y la profesora le llama la atención lo jala en la conducta le dice que es un niño hiperactivo pero el niño no ve no puede ver lo que está describiendo y la mamá agarra y lo manda a una óptica y en la óptica no le echan gotas le ponen cualquier cosa y entonces el niño piensa que no es un niño inteligente y su autoestima va bajando que necesitó una buena medida de vista a tiempo nos han preguntado con respecto dice ¿a qué edad se puede cambiar los lentes intraoculares a un niño que fue operado de cataratas congénitas? Generalmente no se cambian nunca salvo cuando han quedado muy miopes tenemos niños operados desde los años 98 99 2000 en adelante conforme va avanzando la ciencia las fórmulas para el cálculo de lente intraocular son más exactas las constantes de los lentes intraoculares son de mejor calidad los lentes son de mejor calidad y hemos tenido muchas miopizaciones en estos niños con cataratas porque el niño con catarata no ve de cerca solo ve de lejos y si el niño no puede comprarse un lente multifocal o no puede comprarse un lente bifocal no ve de cerca y si no ve de cerca el niño se va a tratar de pegar el objeto acá y se miopiza muy rápido en conclusión cuando un ojo no ve bien crece de tamaño y se miopiza hicieron experimentos en animales en conejos en monos a unos conejos o monos les taparon un ojo y luego se lo destaparon en seis meses y a los otros taparon los dos ojos y a un tercero no le taparon ninguno de los ojos todos los ojos tapados aumentaron y crecieron o sea el ojo creció se elongó y se miopizó entonces cuando los ojos no ven bien se miopizan pero eso es verdad cuando decían las abuelas ¿no? ponte tu lente que te va a aumentar la miopía no leas tanto porque te va a aumentar la miopía no estés pegado frente al televisor porque te va a aumentar la miopía y efectivamente aumenta la miopía cuando hay mucho trabajo visual y no hay una buena medida de vista que tiene que ser periódica que no es para siempre doctor nos ha preguntado en el caso de usar la aplicación que nos mencionaba para el examen de reflejo rojo ¿sí o sí se debe dilatar la pupila? lo ideal es dilatar la pupila pero lo otro que se puede hacer es siempre ese programa tiene un fotómetro que nos está diciendo si hay mucha luz entonces dice hay mucha luz entonces uno tiene que apagar la luz cuando se apaga la luz sale un mensaje que dice toma ideal en ese momento hay que hacer varias tomas varias tomas siempre de frente mi nariz con la nariz del niño y ahí uno se puede dar cuenta cómo va a salir el reflejo rojo o si el ojo está del mismo tamaño o si la córnea está más chiquita son aplicaciones por supuesto que no son mandatorias pero por lo menos la mamá puede ir con las fotos mire doctor aquí está la foto esto es lo que le he encontrado doctor mire así está su ojo siempre es muy importante usar el celular el celular tiene muchos fines médicos muchísimos fines médicos existen muchas aplicaciones actualmente en los celulares celulares que ya toman pulso celulares que ya toman electrocardiograma o toda esa tecnología que se viene ahorita a través de los de los de los de los celulares en otros países en el celular siguiendo una ficha técnica médica donde pongo el nombre mi edad mi dirección mi grupo sanguíneo mi patología los medicamentos que yo tomo y los teléfonos de las personas más importantes y el teléfono de mi médico tengo un sistema donde yo aprieto una alerta y en ese momento se llama simultáneamente a mi médico o a las personas donde encuentran mi ubicación y rápidamente me pueden llevar a una clínica y ahí está mi ficha médica en mi celular diciendo si soy alérgico a la penicilina o no y eso está en el celular como si fuera un DNI Doctor nos preguntan sobre si hay algún estudio de investigación respecto a lo que se acaba de mencionar de la miopía relacionada con la visión cercana como celulares o computadora sí ya está demostrado científicamente que la mitad del mundo se está miopizando que los países asiáticos llevan el 90% ya de jóvenes miopes por su estilo de vida por el nivel intelectual se demostró que el nivel intelectual digamos está en relación a la miopía los deportistas difícilmente son miopes porque paran más en áreas libres a diferencia de Jaimito por ejemplo que es miope porque está constantemente estudiando entonces la parte intelectual va de mano con la miopización el hecho de leer mucho de cerca y mucho a tiempo sin descanso sin pausas no le estamos diciendo que no lean sí que lean pero hagan las pausas doctor ¿cómo son las pausas? señora por cada hora que su niño está en el celular haciendo su tarea o en la laptop haciendo su tarea debe descansar cinco minutos ¿qué significa? abre la ventana o mira el objeto más lejano posiblemente a seis metros y se queda cinco minutos descansando o se para puede ir al baño toma agua y mira objetos el ojo descansa cuando mira lejos así como cuando nosotros vamos a un gimnasio no podemos estar ocho horas en el gimnasio levantando pesas porque nos contracturamos y necesitamos hacer ejercicios de estiramiento y elongación igual el ojo descansa cuando mira en visión lejana y luego continuamos haciendo el trabajo si no es así viene el paciente me arden los ojos me pican los ojos me duele la cabeza siento un dolor detrás del ojo me estoy echando agua al ojo me estoy comprando gotas en la farmacia es así y el lente y la distancia existe distancia para un celular es una cuarta ¿cuánto es? 30 centímetros para una laptop son dos cuartos ¿cuánto es? 60 centímetros para un televisor 3 metros yo veo veces que tienen televisores tan grandes en espacios tan reducidos la vista se agota existen reglas para el cual yo digo si quiero comprarme un televisor de 60 pulgadas tengo que tener 5 metros o 6 metros atrás para poder ver ese televisor no solamente eso sino los brillos el brillo en fondo negro por ejemplo a diferencia de anteriormente que los celulares eran fondo blanco y letras negras ahora todas las aplicaciones son fondo negro en letras blancas ¿por qué? porque la luz blanca produce más irritación porque la luz blanca produce más deslumbramiento aparte que la luz blanca va a producir más consumo de batería en blanco en tonos blancos también existen tonos para bajar el nivel de intensidad o le digo señora ¿por qué la letra tan chiquita? ¿por qué no le aumenta la letra si las computadoras y los teléfonos tienen para aumentar la letra? señora ¿por qué no le compro una pantalla más grande? también los cristianos están meopisando cómprele a la laptop una pantalla más grande de 28 pulgadas para que él pueda ver más lejos y no se canse en eso interviene también la posición ergonómica donde tiene que ir si yo estoy mirando mi nariz está cayendo más o menos a la altura de la cámara no la tengo ni muy arriba que tengo que levantar el cuello ni muy abajo que tengo que estar así produciéndome problemas de dolor cervical o problemas en el túnel del carpo porque tengo que levantar mucho de esto no tengo un buen respaldar para la posición dorsal etcétera ¿no? entonces existe todo lo que todo lo que se viene ahorita es eso es full pantallas electrónicas los problemas que estos producen pero ¿cómo podemos nosotros contrarrestar esto? la parte visual la parte ergonómica la parte de posición el tomar líquido el pararse el estar haciendo constantemente higiene y ¿cómo limpiar los lentes? porque yo veo que los pacientes hacen así botan vapor y lo frotan con el polo el lente se tiene que lavar con agua tibia y champú de pelo o con jabón líquido pero los lentes nunca se pueden limpiar en seco doctores que a mí me han dado unos pañitos señora y cuarta vez se lava el pañito es que me venden unos líquidos señora eso es agua con champú y un poquito de alcohol y sopropílico lave con agua tibia y champú los lentes tienen que estar limpios los niños a veces están con los lentes totalmente arañados porque no los saben guardar los colocan así en esta posición en la mesa entonces hay que estar viendo si el lente está limpio o está opaco o está rayado excelente doctor muchísimas gracias felicitaciones doctor Juan Carlos Castro Rodríguez están felicitando también en el chat están muy agradecidos por esta explicación tan interesante el examen de reflejo rojo en el recién nacidos y toda la información sobre oftalmología que nos ha brindado el día de hoy doctor algunas recomendaciones finales sobre esta importante ponencia solamente para los compañeros y amigos del ministerio de salud a través de ustedes que puedan transmitir la importancia del reflejo rojo que ya en otros países está establecida como una norma muchísimas gracias felicitaciones una vez más doctor Juan Carlos Castro Rodríguez especialista en oftalmología jefe del departamento de oftalmología pediátrica y estrabismo del instituto nacional de oftalmología del ministerio de salud doctor muchísimas gracias felicitaciones muy agradecidos todos con usted lo esperamos en próximas telecapacaciones un gran saludo para usted y todo su equipo del instituto nacional de oftalmología hasta la próxima muchas gracias un gran saludo muchas gracias hasta luego